hola amigos qué tal cómo están hoy me encuentro en lo que es el estadio sonora hoy estadio fernando valenzuela vine aquí porque los naranjeros se coronaron campeón por 17 veces son campeones de la liga del pacífico este le ganaron a los venados de mazatlán allá en mazatlán y vengo a ver cómo está la celebración ahí lo voy a dejar las imágenes para que vean ahorita me encuentro en lo que es el estadio como pueden ver y pues les quiero mostrar el recibimiento al equipo naranjeros que se coronó campeón de la temporada 2023 2024 bueno vamos a seguir caminando y a ver qué vemos por ahí en el estadio fernando valenzuela y bueno vamos a iniciar con ese momento tan ansiado y tan muy bienvenidos amables aficionados gracias por estar aquí y bueno vamos a iniciar con ese momento tan ansiado y tan merecido primero que nada antes de arrancar quiero que se escuche el aplauso para motivar y sacar esa energía que tenía una prueba 10 años el sábado 20 de enero empezó la gran final de la liga arco dominicana del pacífico temporada 2023 2024 ante venados de mazatlán 4 juegos históricos que los se llevaron a conseguir el tan alejado campeonato número 17 10 y 7 y Amén. 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 Felicidades, campeones. Felicidades, las fechas de Evo Montillo. Felicidades, Evo Montillo. Este campeonato, este juego, ¡La H! ¡La H! ¡Tiene! ¡Logos! ¡Gracias a misión por estar de fiesta junto al margeno! ¡Por la obtención del campeonato número 17! ¡Gracias a mis ¡Gracias! 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 La fiesta sí amigos, yo me voy a retirar la fiesta va empezando, pero yo ya tengo que hacer está muy bien el ambiente y puedo decir que ganaron los naranjeros hay que celebrarlo todo hermosillo Bueno amigos, pues ya me voy a retirar de aquí del estadio el ambiente está bien, bien, bien machín como se dice, está muy suave pues ya hay que celebrar que los naranjeros ganaron, hermosillo está ahorita de moda, espero que se haya grabado bien el audio, no más que voy a tener que poner música por encima por el copyright de la música que había aquí pero ahí van a ver el ambiente como se puso muy bien a lo último y pues felicidades a los naranjeros hay que celebrarlo, aquí en hermosillo sonora para el mundo, bueno amigos ya me voy a despedir, no sin antes pedirle que se suscriban al canal que le den like, que compartan para seguir creciendo lo que es este proyecto Toño Clips muchas gracias y nos vemos en el siguiente video hasta luego dejar el campeonato levanta la pelota aquí está el título para naranjeros murillo el gran veterano se queda con la pelota naranjeros de hermosillo logra su título número 17 de la liga mexicana del pacífico primero desde el 2014 primero desde el 2014 la pelota la pelota la pelota la pelota la pelota la pelota la pelota